Anita, la famosa cantante brasileña, sorprendió a sus fans al hablar por primera vez sobre su relación con el cantante mexicano Peso Pluma. Durante una entrevista transmitida por el programa Sale el Sol, Anita compartió detalles sobre su vínculo con el cantante WP, aclarando que no le gustan las etiquetas en sus relaciones. Anita confesó que ella y Peso Pluma se aman, pero no especificó el tipo de relación que tienen, dejando en el aire si son novios o simplemente buenos amigos. La estrella brasileña enfatizó que prefiere no poner rótulos en sus relaciones, ya que le gusta vivir la vida y ver qué sucede. Creo que yo y él nos amamos mucho y esto es lo único que importa, creo que la gente siempre tiene esta necesidad de poner rótulos en las cosas. A mí me gusta vivir la vida y ver lo que pasa, yo soy más relajada con esto, comentó Anita durante la entrevista. La cantante también aseguró que cuando se trata de su vida privada no tiene problemas en hablar abiertamente, sin embargo prefiere guardar silencio cuando involucra terceras personas. Cuando son asuntos privados de mi vida que solo tienen que ver conmigo yo hablo como si nada, a mí no me importa, expresó Anita. Aunque Anita no negó ni confirmó una relación amorosa con Peso Pluma, dejó en claro que disfrutan de su compañía mutua. En resumen, Anita y Peso Pluma mantienen una relación que según la cantante trasciende las etiquetas. Ambos disfrutan de su tiempo juntos sin necesidad de definir su vínculo públicamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!